Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos, Michelle. Gracias a ti por invitarme. Tienes una historia bastante difícil usted, pero el hecho de que usted lo pueda compartir creo que ayudará no solamente a mí, a las personas que están presentes, sino a las personas que nos están viendo a través de la pantalla. ¿Qué nos puede decir? Como pudieron leer, escuchar la introducción, yo vengo de un hogar donde hubo de todo. Usted sintió abandono por lo ocupado que estaban sus padres, su papá en la política, su mamá diplomática. Crecí en manos de niñeras, nunca supe lo que era el cariño ni el amor de unos padres. Trabajando siempre, los papás no se dieron cuenta que a los cinco años fue sexualmente abusada. Mi papá no se dio cuenta, mi madre sí se dio cuenta, pero se cayó para evitar un escándalo en la sociedad, ya que ella pertenecía a la alta sociedad. ¿Cómo es que ella se dio cuenta? ¿Usted le contó cuando era niña o esperó algunos años? Le conté y mostré las evidencias cuando sucedió. ¿Cuáles eran las evidencias, por ejemplo? Estaba sangrando y me corría la sangre por las piernas. ¿Y su mamá no la llevó al médico? ¿No hizo absolutamente nada? Absolutamente nada, simplemente me limpió y me dejó. Le importó más lo que diría la sociedad que el dolor de su propia hija. ¿Usted cree que por esa soledad que hoy se sentía, quizás por eso se casó tan joven? Era menor edad cuando se casó, ¿no? Me casé a los 17 años, mis padres se enteran y me anunan en matrimonio a los dos meses. ¿Tenía hermanos usted? No, hija única. Hija única. Yo creo que fui una hija no deseada. Mi madre siempre me decía que fui un accidente. ¿A qué edad le dijo eso? Desde muy pequeña me lo decía. Es más, hasta me decía, eres muy fea, nunca te vas a casar. Eres fea igual que tu padre. En mi casa, en mi familia no hubo violencia doméstica entre mis padres, pero sí hubo odio. Era un matrimonio de apariencia. ¿Usted trató de hacer algo cuando era jovencita para mejorar esa situación con sus papás? Nunca pude porque nunca hubo un acercamiento con mis padres. ¿Pero vivía con ellos? Vivía con ellos y casi desde muy pequeña me mandaron, empezaron a mandar a estudiar al extranjero. ¿En esos momentos o cuándo fue cuando se reconcilió? Porque siento que aún, no creo que es coraje, sino que es aún resentimiento el que siente por lo que vivió, por lo que se puede decir, ellos la hicieron vivir. No, ya no hay resentimiento en mí en absoluto. Si hablo de esta manera es porque sé que hay muchas mujeres que están pasando por la misma situación que yo viví y no quiero que haya más Misheles en el mundo. Qué bueno que no tiene algún resentimiento, pero si usted pudiera decirle algo a sus padres, ¿qué le diría? Ahí sí dolió. ¿Qué le diría? Que lo necesité mucho en mi noche de soledad cuando viajaba por el mundo y necesitaba un hombro para llorar. cuando había dolor, cuando había tristeza, cuando me encontraba sola como un perro abandonado. ¿Cuánto deseé tenerlos a mi lado? Hoy en mi vejé, a veces despierto en las noches diciendo, mamá, el recuerdo que tengo de ella era que era una mujer muy, muy hermosa con un cabello rubio, casi blanco, con ojos grises. Me acuerdo que un día me dio un beso y sentí una piel muy, muy suave. Un día. Un día. Un día le dio un beso. Hasta hoy siento la suavidad de su piel. El abuso verbal de los padres hacia los hijos duele mucho, obviamente, en lo que estamos viendo. Exactamente. El abandono duele más. El abandono de un padre y de una madre duele más. Al casarse a los 17 años, ¿cómo fue que conoció al que fue su primer esposo? Lo conocí en la universidad. ¿Sentía usted que quería escapar de lo que estaba viviendo en casa? Siempre quise huir de mi casa. Siempre quise huir. ¿Fue amor a primera vista por esa razón? Verdaderamente sí estaba enamorada. Estaba enamorada de él. ¿Y cuando se lo quitaron? Porque al anular su matrimonio, pues realmente eso fue lo que sucedió. Odié más a mi padre. Y lo odié también a él por no haber tenido la valentía de haber luchado. ¿Cuándo fue que se casó por segunda vez? Me casé en Santana, California. ¿Cómo llegó para acá? Ya hace muchos años. Yo me gradué en la Universidad La Javeliana de Bogotá, Colombia. Esa es una parte muy larga, larga de mi vida. Porque esa noche yo esperaba a mis padres para mi graduación. Llegó solamente mi padre. Y yo esperaba regresar con él a mi casa. Y me entregó un sobre y era mi herencia que me la daban. Me estaba sacando de su vida para siempre. Y esa noche me internaban. Había intentado quitarme la vida. Y esa noche me internaban entre la vida y la muerte. Entonces intentó suicidarse y fue cuando pasó para acá. Todavía tengo las cicatrices. ¿De? Me corté los tendones. Tengo cinco cortadas. Intenté muchas veces de quitarme la vida. Muchas, muchas veces. Tengo un balazo cerca del corazón. Tengo la mitad de la cabeza de platino. ¿Será por eso que tal vez soy cabeza dura? No, como que... Más bien es una mujer bastante fuerte, una sobreviviente para aún estar aquí. En el corazón, ¿esos fueron intencionales de su parte para suicidarse? Oh, sí, no quería vivir. Pero ahora no quiero morir. Claro que no. Llega aquí a Santana, California y es aquí donde conoce a su segundo esposo que fue el que la marcó realmente, el que marcó su vida. Yo estaba una noche borracha porque ya me había... Mi soledad me había convertido en una alcohólica y en una noche estaba en un bar. Llegó un joven a invitarme a un lugar que no era Disneylandia. Le dije, para irme contigo a ese lugar te tienes que casar conmigo. Me dijo, me caso. Y salimos los dos, dos locos borrachos y entramos en una agencia que casan a 80 por hora y cuando él va y saca su driver license para entregarla, hasta entonces venía conociendo su nombre. Yo me casé con el primero que se me atravesó. Yo no quería tener un marido. Yo quería a alguien que me abrazara en mi noche de soledad y me dijera te quiero aunque me estuviera mintiendo. ¡Gracias! Subtitulado en Wantlegitter Gracias.